Hoy nos hemos encontrado aquí con los ediles de la Alianza Ramirense, con dos de ellos en realidad que están haciendo qué exactamente, Peli. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Claudio. Nosotros estamos visitando todos los negocios. Nosotros hemos hecho la ordenanza 2579 barra 22, donde se están haciendo menciones a las prioridades de atención de la gente. Si bien hay un lineamiento de que baja de nación para las entidades privadas, nosotros quisimos hacer una ordenanza donde se atiendan a las personas mayores con discapacidad, embarazada, gente mayor y los chicos autistas, que en ese lineamiento no está. Esto fue consensuado con la gente que nos pidió que por favor hicieran una ordenanza porque la mamá a veces tiene problemas con los chiquitos en los negocios. Entonces, para que se tengan en cuenta más que eso a esos chicos. José, ¿cuándo fue sancionada esta ordenanza? Sí, buenos días. Esta fue sancionada este año. ¿En noviembre? En noviembre de este año. Pero esto fue un trabajo en conjunto con papá, que tienen, digamos, inconveniente, que lamentablemente nosotros por ahí elaborar gine de todos los días no nos damos cuenta. Pero cuando ellos estuvieron en el conflicto con las obras sociales, bueno, ahí nos dimos cuenta de la realidad que tenemos, ¿no? Entonces ahí se arrimaron unos padres y se trabajó con los padres con problemas que tienen, que la mayoría tienen discapacidad, son diferentes. Y bueno, nos juntamos y armamos esta ordenanza para que en Ramírez, digamos, a nivel local, se dé prioridad a algunas cosas. Los chicos también, hay un distintivo como una cinta que va a salir también que van a tener los chicos como identificación. Y yo creo que esto va a ayudar un poco. Yo creo que la solución puede llegar. Yo creo que la plaza también va a ir con inclusión, inclusive para esos chicos con problemas motriz y que tengan inconvenientes. Yo creo que... Y esto, lo bueno que salió por mayoría, y bueno, es un pasito más hacia el Ramirense, ¿no? Así que fue aprobada por la totalidad de los ediles. Sí, salió por mayoría. Bien, bien, bien. Por suerte. Así que bueno, estamos acá con... Está vigente ya la ordenanza. La ordenanza está vigente. Entonces nosotros, digamos, con un poquito más de tiempo, con Peli, estamos dándole a los negocios para que vayan sabiendo, pero después vayan... Pero informando a los comercios porque no todos deben saber que esta ordenanza ha sido sancionada. Exacto, por eso. Entonces esto, estamos en el centro, después vamos a ver el año que viene, seguir dándole difusión. Yo creo que el comerciante lo ha tomado con mucho agrado y por ahí en algunos podés tener alguna explicación extra, pero yo creo que lo están tomando bien. A partir de la ordenanza entonces se establece la prioridad de atención en todos los comercios de la ciudad de Ramírez, en supermercados, en farmacias, en despensas, en el banco, en todos lados. Sí, en todas las instituciones. Por eso te decía, si nosotros fuimos al banco y ellos tienen ya, pero no está el autismo, que eso lo comparamos nosotros en este momento. Sí, lo han tomado muy bien porque ya lo conocen, todos sabemos que siempre hay prioridades de atención a las personas. Pero bueno, nosotros más... Muchos lo hacen de manera voluntaria igualmente, ¿no? Antes de la sanción de la ordenanza. Sí, eso tendría que ser así, pero no todas a veces lo acatan, según como andemos lo acatamos o no, ¿viste? Porque hay gente que no hace eso de decir, bueno, pase primero el mayor, pase la embarazada y todas las cosas. Entonces ahora se hizo por ordenanza, que es lo importante. José, ¿establece controles para que la ordenanza se cumpla y sanciones también en caso de que la ordenanza no se cumpla? Pero yo creía que no tendríamos que llegar a eso. No debería ser, pero la ordenanza lo establece igualmente. Y creía que en algunos artículos, por eso nosotros entregamos el cartel de prioridades y la ordenanza, para que el comerciante tenga un respaldo por cualquier inconveniente. Yo creo que pasa más por nosotros. Nosotros no tenemos que estar haciendo esto, pero bueno, hay una sociedad o estamos todos tan mal que por ahí es necesario darle un recuerdo, decir qué podemos hacer. Pero vuelvo a repetir, esto por suerte, los padres, muchos padres se arrimaron y por ahí se animaron, porque el gran problema es que mucha gente no se anima. Y bueno, trabajar también en el municipio con un área que no se tiene para el capacidad, que eso se va a trabajar también, si Dios quiere. Y bueno, hay dos canales ahora para ir más o menos llevando a la gente con los problemas que tengan que hacer con algún trámite que hoy está faltando. Y lo importante también de la sanción de esta ordenanza es que los clientes no se enojen, no pongan mala cara cuando el cajero, por ejemplo, de un supermercado hace pasar a una mujer embarazada primero. La ordenanza está vigente, entonces hay que respetarlo. Más allá de la norma legal que ya existe, porque esto debiera ser también una cuestión voluntaria por parte de todos nosotros. Y claro, por eso te digo, esto es más de nosotros. Totalmente. Entonces, pero bueno, a veces tenés que hacer algún papel o algo para que tomemos conciencia un poco más. Digo, nosotros, vuelvo a repetir lo mismo, nosotros hemos tomado, no conciencia, pero hemos dado cuenta cuántos problemas, chicos con problemas hay, ¿no? Según. Peli, tus deseos para 2023, deseamos que pases una feliz fiesta, por supuesto. Sí, por supuesto que para vos también, Claudio, para toda la audiencia. Esperemos que el 2023 con mucha esperanza se venden tiempos de elecciones también. Así que te deseo lo mejor para todos los ramirenses. Gracias, Peli. Feliz año nuevo, José. Bueno, también un deseo desde el bloque, hoy estamos con Peli representando al bloque, pero bueno, un salido del bloque de la Alianza Ramirense para todos los vecinos de Ramírez. Bueno, estamos a disposición, lo que podamos ayudar, ayudaremos en la medida que se pueda, ¿no?